Crecí en la city, escuchando Oxon Clack con una tabla de skate Y haciendo grafite, soy de la colzón Más guasón, que Jack Nicholson Homies en prisión, otros en el panteón Otros haciendo business con su profesión Oxon, la cuna de todos los rapas Por las calles de mi Oxon Se pasean todos los gangsters Por eso digo que en Oxon La cuna de todos los rapas Por las calles de mi Oxon Se pasean todos los gangsters Que tranza plebes, hace unos días estuve pasando un tiempo muy rico Allá por Ciudad Abregón, Sonora, mi tierra natal Y aproveché la vuelta plebes Aproveché la recta para ir a checar Qué mercancía había ahí en la tienda de los Jackys Plebes y me encontré algunas ofertitas Supe que había ofertas Supe que había Que había algunas cosas ahí en liquidación En remate Vamos a ver que se nos pega Y fuimos Y encontramos los siguientes artículos El primer artículo plebes Que decidimos comprar Fue esta cuellerita Se la compramos a la bebé Este con su chorcito Viene aquí debajo Viene con su chorcito El tipo de tela es muy fresca y todo ese rollo Y este creo que costó 200 pesos Si no ahorita lo voy a poner el ticket ahí de lo que gastamos El siguiente artículo plebes que compramos fue Un jersey Un jersey de México Este es mediano Es para mujer Aquí viene el precio plebes Todavía no le hemos quitado la etiqueta 299 pesos plebes Ahí está 200 Va a ver al revés ahí Porque es la cámara frontal 299 pesos Este jersey Es de la serie del Caribe Del Del 2022 Ahí está Santo Domingo Santo Domingo 2022 Ahí está Se me hizo muy barato plebes Para ser un jersey Aunque sea mujer Se me hizo muy barato Para que fuera un jersey oficial Otro artículo que compré plebes Fue este jersey También de De México De la serie del Caribe Pero este fue plebes De la serie del Caribe Antepasada De Caracas 2023 Ese fue Es el jersey de visitante Me gustó mucho el bordado Y este estaba bien barato También plebes No recuerdo No recuerdo el precio Ahí voy a poner el ticket también Pero estaba bien barato Lo agarré Me gustó un montón Que trae estas Estas figurillas aquí Y esto está muy perro Está acá el bordado principal De la liga mexicana El pacífico Esta franquita verde Que está muy perro plebes A mí me gustó un montón Y por último Compré también Este mismo jersey De la misma edición De la serie del Caribe Plebes De la antepasada Que fue Allá en Caracas De Venezuela Pero la de Local Es la de local Me gustó también un montón Es muy similar A la de visitante Aquí está Los mismos detalles El bordado de la Irmica En el Pacífico El bordado oficial De la De la De la serie del Caribe Y este sí está ahí El precio Que paquete 500 pesos También la otra La anterior También estaba en 500 pesos Las bajaron De 1530 pesos Plebes A 500 pesos Quien sabe por qué Pero pues yo aproveché La recta Y pegué Un buen batazo Plebes Total que nos venimos Estando como 1500 pesos Aproximadamente Como mera observación Para la tienda Yo sé que en todas Las tiendas Ha pasado Yo sé que con el paso Del tiempo Los precios van subiendo Pero también caros Todas las cosas También caras Desde Desde un Suvenir Un llaverito Lo que sea Hasta una chamarra Una suadera Una gorra A mi parecer Se me hicieron muy caros Todos los artículos Que hay ahí Plebes No sé por qué Yo me acuerdo que Mi El primer jersey Que yo compré Y ahí lo tengo Ahorita se los voy a mostrar Fue por allá Plebes del 2011 2010 Cuando yo compré Mi primer jersey Me costó 450 pesos Plebes Y ahorita no lo bajan De 1300 1500 No sé con exactitud Aquí le voy a poner La La El precio real Que andan manejando Ahorita Pero se me hizo Muy caro Este fue Plebes El primer jersey Que tuve Este fue el primer jersey Que tuve Lo hice igual El siglo Aquí está el escudo De Jacky Este fue Mi primer jersey Plebes De 450 pesos Ahorita ya no bajan De 1300 De 1400 Sé que la tela Ha cambiado mucho La calidad Ha cambiado un montón Pero Estos se me hacían Muy buenos Quien sabe Por qué subiría Tanto las cosas Pero Coméntenme aquí abajo Plebes Cuáles jerseys Tienen ustedes ¿Qué experiencias Han tenido en las tiendas De su ciudad En las tiendas De los equipos De su ciudad ¿Qué experiencia Han tenido Con la calidad Del material Plebes ahí Coméntenme aquí abajo Y sin más que decirles Plebes Vamos a seguir Haciendo más videitos Se vienen noticias nuevas Plebes de la Liga Mexicana El Pacífico Vamos a estar subiendo Noticias Este Cambios ¿Qué noticias nuevas Tienen cada club? Etcétera Aquí vamos a andar Más activos Plebes con videos De 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 Baseball Porque se acerca Ya la temporada De la Liga Mexicana El Pacífico ¡Ánimo! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!